Música ¿Tiene bocinos? No, no tiene bocinos Pero tiene otra cosa, que ustedes no se imaginen Ya sé lo que tiene Ah, lo que tiene es un formulario No, tiene señalizador Ah, no, no, yo no lo tengo, yo El día que ponga el cambio se va a ir para adelante Uhhh, qué peligrosos los dos, uno al lado del otro Encima no lo veo Nooo Uhhh, casi me mató No veo nada en este auto, la cagó Miré por el retrovisor, pero no te vi Estoy señalizando Se fue Estoy aprobando una publicación Ah, manzón corte Ojojojo Ese fue en Mala Mira la derecha Le estoy Haciendo un cambio de embrague a un Mustang Replica Eleanor Vean acá el cliente Ceres arriba Sacamos el El embrague Y hoy te voy a mostrar otro De los autotelentes Tapao así Con un cerro, con una lona Y un weá encima Así como uno dice Guarda una weá vieja Ferrari 458 Italia Spyder A la weyotas ¿Qué le vas a poner a ese motor eléctrico? No, no, ese Queda así ¿Andando y todo? Si Y lo tiene tapado así como si Como quien guarda basura Como quien guarda la máquina de crucer que ya no usa Cuando 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 lo Cuando lo fuimos Cuando nos mostró la auto y toda la weá Cuando lo fuimos a tapar Yo fui y le puse la fundita Original como correspondía Con la otra weá encima Ardenadita A mi no me calientan esos autos Pero Puta, puto Yo tenía una weá de 200 millones de pesos ¿Y dónde es eso? ¿En Santiago? Si No, la de la dirección te viene a robar No, si en Chicureo A la concha de tu madre la weá ¿Por qué? Yo tenía un taller Algo así Algo así Si Es que Es un garage chico que tengo Donde originalmente He arrendado a un vecino para tener mi auto Y de a poco fui mutando A hacer mi taller de restauración Pero tengo un poquitete Traté de tener un taller más grande Pero era muy difícil No había plata Y aparte, es que te agarró un poco y eso De la pandemia con esas cosas ¿Y cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? American Master Garage Especifica, o sea Está ahí Yo lo que hago es El japonés El japonés es dos cilindros American Master JDM Sí, es 1UZ 2UZ Acá Hay un Salagante Anda un Lanchón Pero no me acuerdo que auto era Bonito el auto Y tiene un 1UZ Un americano así antiguo Le pusieron el 1UZ Y la hueá suena Suena obviamente V8 Y como que no, no te imaginas Que esa hueá americana va a tener un Toyota Yo le traje al ¿Cómo se llama este? Alejandro Klages De los que hacen Drift Ha tenido un 200SX Yo le traje, le importé un 1UZ Le pusieron 400SX Que ha bautizado No, no, no No, no No, no No, no Esa era mi otra opción para las Hylus 1UZ o el 1JZ Y... La Hylus La Hylus Porque los 2JZ eran tan impagables Ni cagando, me decimos a comprar el G No sé si vendían un Camaro 73 por ahí En proceso de armado y que estaba con un 2JZ Ah, no lo caché Y pedían como 8 palos Ah bueno, va a sacar el motor la hueá Bueno, en el puro motor habían 8 palos Si, hueá Partiendo 8 palos con los 2JZ Si, hueá Pero no sé quién lo compró Nadie que tenía 8 palos Yo... Yo como no tengo No compré Si he tenido plata para comprarlo No hubiese tenido donde meterlo Así que... Bah, lo vi Compré el 1JZ Y después caché que los 2JZG Están casi al mismo precio Debería comprar el 2JZ aún Ah, pero ya filo Ya estoy metido en la hueá La vie la ahora de afuera A ver que te... Viola y pistón Compré metales Me falta comprar anillos Uhhh ¿Quién es el animal ese? Va, pero lo viaste a rectificador Me imagino, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo viaste a rectificador? No, todavía no Pero y... Si compré este metal y todo eso Bueno, ¿cómo viste las medidas? A la vida Es que el que se lo compré Lo desarmó Ah, ya Pero no... No lo hay llevar Uno normalmente lo que hace El motor lo agarra Lo lleva a la rectificadora Y ahí te dicen Las medidas de los metales Y ahí te dicen Si Si Confiero que... Pero eso... Eso es la forma correcta También está en la forma... Fiker 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 hace que... El fotómetro... Puede decir... Cualquier carro Sí Uno ve y dice No, si los cilindros están sanitos No tienen pestañas Tienen nada Y este cabra... Estaba al lado Todo caso igual Creo que se lo va a llegar Al mismo van que se lo compré Porque él tiene en su taller igual Ya Lo tenía en una Hilux y todo Y le armó un Jeep 2JZ Un compañero de mi hermano De la Vega Lo dejó filetito a la hueva Así que... A él le voy a llevar todas las huevas Todo caso Pero... Ahí en octubre Ahí se hace la punta de clásico De Talagán Ahí en la plaza Sí... He ido todos los años Sí Totalmente Antes iba harto Pero... Van muchos huevos Aquí ahora huevos Si quieren a la hueva En la manzana de gas Sí... Es bacala huevos Es que huevos Nosotros un tremendo panorama huevos Que vengan a los autos clásicos Y la hueva me queda 15 minutos A la casa de la pata O a mi parán huevos No tengo que estar pegando mi viaje A Santiago A escuela militar ni huevos Me cambia de Santiago huevos Santiago es una joderana mierda El día tuve que ir al aeropuerto man Y atropellaron a dos huevos En dos autopistas distintas huevos Menas más que no fue el mismo huevo En dos autopistas distintas Pero la general del viaje Domingo 9 de octubre Por si acaso está la gas Espera Bueno Te conté, Daniel, que... Solucioné el problema De por qué me he dicho un vago No empezó a humear No Porque él comió... ¡Ah! Sí, sí, me contaste Sí, me contaste No lo habían puesto Lo retene en la forma No tenía retene... No tenía retene en la forma Sí, ¿este que me acuerdo? No, no Ni uno, no ¿Qué es Techen, eh? Un Chevel 70 El otro día Mandaron una foto De un autazo que vieron por la vida Y era el Chevel 70 Y yo dije Uy, yo conozco esta casa Y era Seguramente 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 valdían las votaciones Y de haber pasado alguien Que no conocía el auto Sí, yo creo ¿Pasquesito se fue? Yo no No, Pásquez Pásquez Ajá Ah, sí Por eso era el motricio No era el motricio No era el motricio Le sinistró el auto y se fue A ver si corremos el Le Mans Por lo... Por que te... Uh, a la merga el Dani Eh... Estamos por hacer un shooter parece, ¿o no? Oye, ¿qué? Oye, Cacha Cacha mía, este El mejor canal de YouTube de la vida Hace ocho horas Temblarada en el universo Coliseo entre dos Auqueros negros super masivos O Corregando 25 Ah, ya ocurrió Solo que aquí la luz va a llegar Claro En el 95 Hace... Hace varias... Hace varias tierras atrás Que ocurrió Ese hueá Jajaja Sigue eso Estoy reviviendo primero lo que es Lata De la Toyota Y después vemos otro Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Yo, según yo En los primeros pasos son mecánicos Y al final la lata Es que... Para los mecánicos tengo que gastar mucha plata Y lo que es lata Tengo que raspar Lo que pasa Es que en octubre Del año pasado Se quemó mi casa Con mi camioneta dentro Y ahí cago en la camioneta Y ahí cago en la camioneta Pues estoy raspando para Sacar la opción ¿No es la casa que yo vi, cierto? No ¡Vaya! Me tuve que ir de ahí ¿Por qué esa no me dejaban quemarla? ¡MJAJAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ Cara Lo peor es que se quemó primero la del vecino, que era un viejo buleado de mala vida, y de ahí pasó a la casa de nosotras y se fue el saludo bueno. Claro, dejó el horno prendido y se iba el buleado. ¿Nunca más apareció? No, claro, si se fue la cagada ahí. Así que por eso estoy avanzando con lata, porque lo puedo hacer yo mismo, raspando, limpiando y no gasto plata. Mientras junto para lo que se viene después que es motor. ¿Con qué entraste, Torren? Con el Seat. ¿Está bien, no? Sí, sí, vamos a darle una más con esta. Bueno, con el Cupra. Y tu hermana colgando. Volgando. Vote que yes, porque si no nos van a mandar a la qualia. A menos que quieras hacer la qualia. Entonces, vote que no. Ya, yo me voy. Yo. No lo quiero, existos en la vida. Ok, tú. No. No lo quiero, no lo quiero. Ya dos segundos. Ah, alcancé a votar. Falló. Porque somos tres nomás y el quórum tiene que ser ochenta. Ja 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 ja. ¿Como? ¿Noni? ¿Te cuento? Alguien dejaron castigado al fondo otra vez, mira ¿Yo? Atento, atento, estoy señalizando a la derecha No sé si se sale solo... Solo... ¡Sii! ¿Tiene auto cancelación? Sí Con mis comentarios Es como el comentario ¡Oh! Por dentro se puede dar primero ¿Qué es eso? No, no estoy diciendo... Pero le quitas filo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, no estoy diciendo... ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! la verdad ya la verdad la verdad la verdad la verdad la verdad el este muestro fue la pregunta que el presidente Viene como con el General Lee ¿Vale? Tú no, tú Dividir yo voy mirando más el espejo para atrás que el espejo para adelante ¿hay espejo para adelante? claro convengamos que esa me salió mejor si lo comparamos con la anterior esta fue casi perfecta o si ¿sabes que me pasa? que cuando hago una curva como súper bien, para mí, según mis conceptos miro para atrás para verte más lejos y estás ahí todavía a veces pasa que hacemos la misma curva bien y escucho alguna como la juega y después una mejor que tú y la sé pero para haber girado en este auto y ver que ustedes estaban girando, no voy tan mal no voy tan mal no voy tan mal ¿cierto? uno dice, no, nada mal y se manda a la basta que hayan jajajajaja ah, siempre pasa una curva ¿te vas a ir cagando? un agua horrible ¿te vas a ir? jajaja jajaja muy bien ¿y bien? no se ve como la pared para andar mirando el espejo estoy lejos ¡hoy me recibí de macho! ¿Pasaste a fondo? ¡Sí! Igual pasa a fondo Pasa a fondo contra el muro ¡No lo llevo! Pero vos guiné allá Oh, te había bajado casi ocho décimos Ya las perritó a algunas solas por dos Yo también Es más, perdí dos segundos La cubierta la pasé mal y dije lo voy a pasar distinto Entonces pasé peor Bueno, lo he bloqueado, lo pasaste distinto Es, es, es Contra natura este auto del cuerno Para que empiece a doblar Cuando estás todo pasadito en la curva Tienes que acelerarlo más ¡No! ¡No, Daniel! ¿Dónde viene? ¡Ahí lo veo! ¡Corre conchidore! Igual había recuperado Pura, hay como un segundo y medio todavía para encontrar por ahí ¡No, Daniel! ¡No, Daniel! ¡No! ¡No lo he conseguido! ¡No, Daniel! Me pasé bien pasado como 5 horas horarias en la ultima ¿En la ultima o en la primera? No, en la ultima Ah! La ultima chiquenita Hasta acá llevo 6 a favor 8 a favor, locura de locuras Patinando, patinando ¡Noooo! Ahí tengo 4 Ahí pasé las otras 4 Un segundo y medio abajo Excelente A ver si querés mejorar tu cuenta también ¿Qué estoy haciendo? Oh, vale ¿Pero qué tiempo más o menos estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Primado? Mi tiempo bueno fue 1.33 1.33 Y ahora estoy en... ¿1.33? Tengo 2.33 1.33, soy Dios No, está ahí en otro auto nomás Jajajaja 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 Ah Nah Oiga, hay otro momento No, no, no. No, no.